Música ¡Puya, puya, puya! ¡Y en el Proctor Colombiano! Música Amigos, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Vallenatos con Ali y Algo Más. Hoy tenemos el placer de presentarles a uno de los colombianos más exitosos a nivel internacional en la música. Les hablo de Jay Palvin. Me lo reciben con un aplauso bien, pero bien fuerte. ¡Jay! Bienvenido a Vallenatos con Ali y Algo Más. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Muy amable. Contento de estar aquí con ustedes. Bueno, Vallenatos y Algo Más. Y bueno, aquí está el Algo Más. Bueno, Jay, cuéntale a todos los televidentes de nuestro canal regional Telecaribe. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Naciste en Medellín? ¿Eres paisa, paisa de pura cepa? Medellín, Medellín, 100%. Paisa pura cepa. Y bueno, orgulloso de ser antioqueño y colombiano y representar como tiene que ser. Amante de la música. Bueno, tienes más o menos unos 10 años de carrera artística. ¿Cuánto duró Jay ese luchar y luchar hasta que se fue el primer batazo, el primer hit, el contundente a nivel de Colombia? Bueno, no. Siempre ha durado años. Siempre duró años para empezar también. Pero canciones como Ella me cautivó. Canciones como Éxtasis, que fue mi primer video. Mi primer video que fue grabado aquí en Barranquilla. Fueron canciones que dieron, fueron dando esa credibilidad de Jay Balvin. Fueron abriendo camino. Claro, claro que sí. Y el primer trancazo, como decimos nosotros los costeños, ¿cuál fue para Jay Balvin? Yo creo que el Sin Compromiso también tiene que ser. Sin Compromiso. Sin Compromiso. Fueron esas canciones que ya empezaba yo a ver que me escribían entre otros países, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Argentina, de Bolivia. ¿Recuerda Jay Balvin la primera ciudad que visitó de nuestro país, que salió de Medellín? Sí, fue Pereira. ¿Pereira? No, Manizales. Manizales. Sí. Y el primer país, ¿cuál fue de pronto la canción de Sin Compromiso? ¿Lo llevó de pronto ya a otro país? El primer país que fuimos fue Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, a Bolivia. Ese fue el país que... ¡Gracias! En Vallenatos con Ali y Algo Más, continuamos con nuestro invitado de Luco en el día de hoy, Jay Balvin. Bueno, Jay, hay una canción importantísima en tu carrera musical y es Yo Te Lo Dije, ¿no? Bueno, sí, yo Te Lo Dije, realmente es así también. Todas las canciones, no hay canción perdida, no hay canción mala. O sea, hay unos que se puede perder buena, otros que se puede perder mala, pero siempre hay alguien que se va a identificar con una canción. Entonces, yo Te Lo Dije, una letra de mucha... de una situación muy... que pasa mucho. Y es... yo Te Lo Dije que me iba a enamorar, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti. O sea, hay gente que ya está muy clara en qué es lo que quiere, que quiere ponerle un rato agradable, pero nada, es un compromiso serio. Entonces, la gente se identificó con la canción. Aunque a veces de esas amistades especiales, por decirlo de alguna manera, salen unas tragas malucas, ¿no? Ah, no, imagínate, claro. A mí me ha pasado también, al 100%. Jay, hablabas de las letras. Las letras, normalmente, de todos los éxitos de Jay Balvin, ¿son de quién? Mira, el 90% de las letras han sido mías. Ahora andamos en una faceta donde tengo un equipo de trabajo muy sólido, donde tengo a jóvenes de 21 años increíbles, Bull Nene, Sky, que tiene también 22 años. Hoy día nominaba a mejor productor en Billboard. Tengo un equipo de trabajo muy sólido, así que nos sentamos, a veces escribe Bull, o sea, entre todos nos sentamos y es como armando un rompecabezas. Entonces, influye más, es más fresco todo. Ok, ¿tres, cuatro, cinco cabezas piensan más que una? 100%. Bueno, Jay, hay una canción que está muy de moda en estos días, que relata una situación que le pasa a muchas parejas. No solamente de novios, de esposos, sino a veces de amigos. Uno a veces entre amigos también tiene sus roces, sus choques, pero ahí va, ahí va la amistad, ahí va el noviazgo, ahí va el matrimonio. Sí, 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 ahí vamos. Es una canción que me ha dado muchísimas bendiciones. Bueno, y fuera de eso, antes estaba 6AM, que también fue un éxito increíble a nivel visual también, junto a Farruko, pero ahí vamos, llegamos y volvemos a demostrar que la suerte es la manera como tú aprovechas las decisiones en los momentos que tienen que ser. Entonces, aprovechamos los momentos y salen a este espalda. Bueno, Jay, ¿de pronto la vena artística le vino por algún familiar o influyó de pronto a algún artista para que a usted le gustara esto de la música? Bueno, en lo urbano de Ariyanki tuvo que ver 100% mi decisión de decir si se puede, porque él lo demostró. Bueno, y a nivel de familia no hay nadie músico, cantante? Sí, pero mi abuela, pero todo algo muy bohemio, muy underground, nada como súper público. Bueno, ¿qué comenzaron a decir los padres de Jay Baldwin cuando usted comenzó a interesarse y en qué momento toma la decisión, Jay, de decir, no, yo no voy a ser ingeniero, veterinario, médico, yo voy a ser cantante? Ellos me apoyaron desde el principio, mi padre y mi madre me apoyaron desde el principio. No fue fácil, obviamente, porque estamos igual en un país conservador, donde todo el mundo quisiera que sus hijos fueran lo que ellos quieran, pero tuve la bendición de una familia que me apreció 100% en mi decisión. Bueno, después de ese tema de Sin Compromiso, ¿qué otra canción vino fuerte, otro palo para Jay Baldwin? De ahí vino Me gustas tú, que fue una canción que trínicamente es muy agradable. A nivel de letra, pues no era una letra, pues que me diera guau, pero sí, yo creo que todos vamos pasando por esa etapa que vamos como viendo por donde hay que coger el camino, pero Me gustas tú a nivel de sonido y de ritmo, es bien agradable. Y un video también que grabamos en la ciudad de Cartagena y la pasamos muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, hablando de otra cosa con Jay Baldwin aquí en Vallenatos, con Ali y algo más. Jay, hay una gran acogida a nivel internacional. ¿Cuáles son los países más fuertes, los que en este momento te están representando de pronto mayor acogida, mayores giras? No, o sea, Latinoamérica está todo muy parejo. O sea, desde México, que está increíble lo que está pasando en México. Argentina, que era un público difícil, porque no es difícil, sino que te habría como otra tendencia musical. Ahora Argentina está súper fuerte. Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Salvador. ¿Se acuerda la canción de Proyecto 1? Bueno, todos los países realmente están muy a la par de la música y ahora pues Estados Unidos también está conectado con nosotros. Bueno, y a nivel de Europa, ¿en qué países te está yendo súper bien? Muy bien, mira, España está con mucha fuerza, mucha fuerza. En Rumanía siempre hemos estado muy fuertes, en Rumanía, Bulgaria, Alemania apenas acaba de explotar la música. Y bueno, seguiremos viajando, por eso nos voy a estar en Rumanía. ¿Qué significa Barranquilla y su gente para Jay Baldwin? Alegría, sabrosura, coqueteo, es caliente. Para nadie es un secreto que Jay Baldwin tiene una gran cantidad de seguidoras. ¿Cuál es la mujer ideal para Jay Baldwin? Es que no sé, porque todas son tan hermosas. ¿Cómo le gustan las rubias, las trieñas, las morenas? Me gusta más como la personalidad, a mí me encantan las morenas también, todas, yo sí soy un gran fanático y admirador de las mujeres. ¿Le gustan las mujeres introvertidas, extrovertidas? Me gusta, me gusta, me gusta que sean muy introvertidas o que sean calladas, pero cuando hablen aporten cosas bien, muy bonitas. Ok, bueno, Jay Baldwin, tu consejo para los chicos que están comenzando en esto de la música. ¿Cómo se llega a ser un Jay Baldwin, una Shakira, un Juanes, un Carlos Vives? Me falta mucho llegar allá, pero te cuento, yo creo que el consejo muy importante para la juventud es que sueñen, porque lastimosamente cuando la gente se pierde es porque no tiene sueño, no tiene una meta clara. Otros que no se comparen, sino que admiren, que admiren y que eso les permite tener un camino mucho más claro hacia donde quieren ir. Y otra invitación muy importante a los padres de familia que apoyen a sus hijos en sus decisiones, porque pueden estar cruzando grandes carreras. Bueno, Jay, un concierto que recuerde, que lo haya marcado porque usted no se lo esperaba, no se la creía y de pronto el público con el respaldo, con el taqueo, el lleno, lo sorprendió. Hace poco en el estadio, en el estadio de México, ¿cómo se llama el estadio de México? El más grande. El Azteca. El Azteca. Increíble, o sea, ver todas las canciones, todas las personas cantando las canciones, es un sueño. Bueno, de pronto un chasco, un fiasco, ¿qué le haya pasado a Jay? Bueno, pero tiempo atrás, más de una, alguna vez me caí de la tarima. ¿En plena tarima? Sí, pero fue al final del show, entonces parecía como si hubiera sido planeado, porque me perdí de la tarima. Bueno, Jay Balvin, invitado en nuestro programa Vallenatos con Ali y algo más. Gracias por compartir con nosotros, Jay. Éxito, que sigas dejando bien en alto nuestro país a nivel internacional. Gracias, hermano, y también que yo al Vallenato porque amo el Vallenato, así que aquí Ali y Jay Balvin. ¡Habamos!